¿La final de OT? Sí. ¿Y tú quién querías que ganase? No he votado. ¿Seguro qué favorito tenías tú? Sí, pero por ejemplo... ¿Qué tal la posición de ser jurado? Cuando entras Diné, yo pienso que viene a decirnos que el programa se cancela porque no va bien. ¿Por apiencia? Madre mía, pues. ¿Cómo es ese cambio de ahora ser artista independiente? Mucho menos dinero en el banco. El mismo día de la final de Tu Cara Me Suena, ganaste y me dijiste, no, yo estoy aquí viéndola con el móvil y un cubata al lado. Y que vedo, y que vedo. Muy buenas, bienvenidos a una nueva Vaya Vaina Flash con Miriam Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, encantada de estar aquí. Ya está fuera tu disco. Sí. Líneas rojas. Qué fuerte. La verdad es que tenía muchas ganas porque ya va a hacer cuatro años del último disco y ha sido un curro ahí en el medio de muchos años de... bueno, mucho trabajo, la verdad. Cuatro años del último, lo has dicho tú. Te has hecho de rogar un poco, ¿no? Has dicho, bueno, les voy a dejar ahí esperando hasta que saque algo... Bueno, ha sido muchas circunstancias, en verdad. Primero, dado las circunstancias de que he cambiado equipo, me he vuelto artista independiente, han sido muchos factores los que han afectado para que haya sido un margen de tiempo muy amplio. Y luego sí que es verdad que una vez yo me planteo ya el disco, ya soy yo la que quiero darle el tiempo necesario para darle forma a todo y que fuese un trabajo a la altura. ¿Cómo es ese cambio de ahora ser artista independiente? ¿Tienes más libertad? ¿Estás mejor ahora mismo? ¿Cómo es un poco la diferencia? Mucha libertad y mucho menos dinero en el banco. O sea, mira, así te lo resumo, ¿vale? Así se resume la vida del independiente, haz lo que te sale de dentro y bueno, el dinero en el banco escasea, claro. Un proyecto independiente, ahora hablando en serio, es un proyecto en el que te dejas la vida y te dejas la vida en todos los sentidos. Yo me la he dejado a nivel psicológico, a nivel físico, cansancio, agotamiento, creativo, así y todo eso. Y luego, evidentemente, coger las riendas de tu proyecto a todos los niveles, económicamente, pues es complicado porque hay cosas a las que te encantaría hacer que no puedes. Claro, porque estás tú detrás de todo y a nivel de, bueno, cuando quieres hacer un videoclip, supongo, desde el principio hasta el final, hasta la gira y todo eso también, es algo de lo que tú tienes que estar mucho más encima, ¿no? Sí, prácticamente en todo he pasado de estar, pues al 50%, pues al 100%, ¿sabes? Que te enteras de todo mucho más, coges las riendas de todo al 100%, evidentemente que es algo que es necesario rodearte de buena gente, gente en la que además generas un equipo en el que puedas delegar, ¿sabes? Que es súper importante, o sea, yo no hago todo, todo. Hombre, no podrías. Claro, ahí vamos. Entonces, en verdad, aunque yo sea como la maquinaria que se pone a funcionar, genera ideas creativas, las canciones, todo tal, hay un equipo de trabajo y que está muy guay también rodearse de esa gente a la que puedas delegar para que ellos desarrollen tanto en equipo creativo como no, porque hay gente que no solo forma parte del equipo creativo, que tengan su espacio, su lugar y su desarrollo, claro. A pesar de que tú seas, pues lo principal en este caso para desarrollar el proyecto. También vas a tener tour, empiezas en Acoruña, en tu tierra. Sí. Y luego a partir de ahí tienes bastantes ciudades. Sí. ¿Te apetece gira, te apetece subirte a los escenarios? Fue, me apetece muchísimo, pero es que me apetece muchísimo. De hecho, ahora que recordábamos que nos vimos en el Bombasti, pues es que yo recuerdo ese verano ya con unas ganas de girar tremendas. Ahora es cierto que hacemos gira de salas, que hacemos 10 conciertos, que empezamos en Coruña, estaremos en Santander, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, o sea, hacemos de todo. Es un montón, lo pondremos por aquí, se estará viendo, pero tienes un mogollón. Sí, hacemos 10 del tirón, estaremos en Madrid también, estáis invitadísimos en la sala We Think. Ahí estaremos. Y luego es cierto que tenemos planteado como otra propuesta escénica para el momento festis, para los shows más grandes, que ahí sí que hay una propuesta escénica en la que por primera vez pues sí que llevaremos bailarines y bailarinas. Está como un poco la estética de Línea Roja ahí. La última vez que nos vimos fue en Bombasti, que te entrevistamos ahí, y me acuerdo yo, fue súper curioso, que fue el mismo día de la final de Tu Cara Me Suena. Correcto. Que ganaste y me dijiste, no, yo estoy aquí viéndola con el móvil. Con el móvil. Madre mía, eso fue increíble. Fue increíble y además es que estaba con mis primas, con amigos y todo, o sea, estaba Carla Flila, o sea, estábamos allí todos y con el móvil en directo, o sea, viéndola y todos allí. Con el móvil, estaba el móvil y un cubata al lado, para disfrutar. Y que vedo, y que vedo sonando. Y que vedo cantando, de fondo. Estabas aquí en el Bombastik celebrándolo y a la vez ganando Tu Cara Me Suena. Soy como Dios Estiento a España, tú ves, ¿no? Lo coincidió que estaba aquí, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos en A3Player en directo y lo vemos. Claro, que ganaste, Tu Cara Me Suena, y dijimos, ¿qué mejor forma hay que celebrarlo en un festival rodeado de toda esta gente? Pero por supuesto, vamos, es que justo coincide que la emisión es en julio, ¿qué voy a hacer yo en julio? Claro. Estaré en un festival disfrutando del verano con mis amigos, ya que no estaba girando, pues estábamos ahí. Y digo, pero claro, la final no me la iba a perder, obviamente. He escuchado decir en algún momento que Tu Cara Me Suena para ti fue un punto muy importante en tu carrera, porque descubriste nuevas formas de expresarte, nuevas formas tuyas como artista. Fue importante para ti, ¿no? Fue todo, porque para mí fue un año revelador en todos los sentidos y Tu Cara Me Suena me ha sacado de mi zona de confort muchísimo como artista, me hizo aprender mucho y conocerme en muchos aspectos que quizá no me conocía y arriesgarme en muchas cosas. Entonces, a partir de ahí yo puedo, como que de todo lo que saco de Tu Cara Me Suena, llevármelo a mi proyecto. Para quien no lo sepa, Tu Cara Me Suena se graba mucho antes y claro, tú ganas el programa y lo sabes y te tienes que callar el secreto con un montón de meses y había gente que intentaba pillarte, ¿no? Hombre, sí, intentaba. Tú has ganado, ¿no? Que yo lo sé. Pero escúchame que está en la compra. O sea, yo iba a hacer la cosa. Esto era... O sea, ni en entrevistas ni nada, directamente la gente en la calle. En la calle, la gente y muchas veces había cosas trampa que era como ¡Ey, enhorabuena! Y yo, ¿enhorabuena? Y claro, mi cabeza decía enhorabuena. Y yo, ¿y tú por qué lo sabes? ¿Lo habrás sabido de alguna forma? Yo le dije, ¿pero por qué? Enhorabuena, ¿por qué? Por Tu Cara Me Suena, pero a la trampa, ¿sabes? A ver si caía. Y ahí te despistas un poco y dices, ¿gracias? Y yo, gracias, pero no sé por qué. No, mujer, era a ver si caías, a ver si me contabas algo. Y yo, ¡no! No, no, no. Y me lo callé, vamos, no se lo dije a nadie. Eso lo sabía mi familia directa. No lo sabía ni siquiera tíos, primos y todo esto. Me lo callé hasta el final. Te voy a hablar también. Tenemos que hablar obligatoriamente. Ayer fue la final de OT. Sí. En el momento de que estamos grabando esto, ¿fue ayer la final de OT? Claro. ¿La viste, la viviste? Sí, la vi, la vi, la vi. La vi y, mira, fíjate que lo comentaba antes en otra semana. La entrevista me parece que ha sido como una final que no sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Un poco de... Podía haber ganado cualquiera. O sea, sí que es cierto que yo en el último momento ya me imaginaba que iba a ser Nayara. Tenía como ese pálpito. Y acerté como un par de ellos, ¿sabes? En plan, cuando iban a... Un par de puestos. Sí, acerté un par de ellos. No me acuerdo si el de Ruslana y el de Juanjo creo que los acerté. ¿Por qué hicisteis porra o algo? No había porra, pero estábamos en el sofá. Justo vinieron mis padres y mi hermano y estábamos en el sofá viéndolo. Yo es verdad que lo empecé a ver poniendo lavadoras porque tenía muchas cosas que hacer por casa, no os voy a mentir. Tenía una de tareas tremenda y estaba yo tendiendo la ropa y poniendo las lavadoras mientras empezaba y ya lo tenía con voz alta para ir escuchando las actuaciones. Y luego cuando ellos llegaron nos pusimos a cenar y lo vimos. Nosotros somos súper fans en la oficina. Todos menos una persona, menos Juanito, que es colaborador que no lo ve. Y de hecho lo comentamos por el grupo. ¿Quién es Juanito? Juanito es este. Es que sabía que eras tú. No, no me preguntes por qué. ¿Por qué? La intuición. No sé. No sé. Debe ser el lenguaje corporal que te he leído desde aquí yo rápido. El resto todos somos súper fans y estábamos ayer comentándolo por el grupo de la oficina y tal. Y había gran mayoría que querían que ganase Paul. Yo quería que ganase Nayara. Sí. ¿Y tú quién querías que ganase? ¿Votaste la aplicación? No he votado. Aquí yo lo digo. Lo digo. ¿Por qué no? Porque es que no lo he votado. Es que no... ¿Seguro qué favorito tenías tú? Sí, pero por ejemplo... Bueno, favorito como tal no porque me gustaban como muchos, la verdad. Y una vez entré a verlos, todavía más, ¿sabes? En plan cuando coincidí con ellos. Cuando hiciste la visita. Claro. Y entonces es como... Ay, que me los quiero llevar a todos a mi casa. Era como una sensación de me caéis todos genial. Que no tenía como favorito ahí concretamente. Sí que es verdad que por afinidad musical o tal, si tú me preguntas yo con Kiara, pues tenía como mucho esa conexión de que me emocionaba mucho, la verdad. Pero sí es cierto que a mí Nayara me parece justísima ganadora. O sea, es que se lo he dicho cuando yo estuve ahí de jurado, se lo he dicho. O sea, es que hay una cosa que ahí, vamos, nadie es innegable. Claro, es que tú fuiste jurado y luego les hiciste una visita. Justo. Coincidió justo al día siguiente. ¿Qué tal la posición de ser jurado? Porque han pasado seis años desde tu edición y tú diciendo ahí, madre mía, que tengo que juzgar yo a gente que está en mi posición hace X años. Se sufre. Se sufre mucho. Sí, se sufre y hay una responsabilidad añadida que es inevitable. Porque al final es lo que tú dices, estás detrás de esa mesa hace seis años, ahí había otras personas y tú estabas en ese sofá. Entonces, la capacidad de, o sea, poder comunicarse y que ellos entiendan lo que tú les dices. Sin que se lo tomen a mal a lo mejor. Sabes lo que se sufre estando ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que el jurado ahí siempre tiene un marrón muy importante. ¿Cuándo llegaste a ser jurado y dijiste, vale, yo soy jurado, yo valoro, pero a mí no me deis para que nomine a alguien, porque tú no nominaste. Yo no quería nominar a nadie, eso ya de primeras. Tú dijiste, yo no nomino. Pues se puede, puedes nominar, puedes no nominar. Hay como libertad en ese sentido y es cierto que ellos son como muy generosos. Ellos lo pasan mal. O sea, para dividirse las... Al final hay que dividirse quién le habla a quién, ¿no? Y eso es un hecho. Y lo pasan, es que se pasa mal. Se han sentado un montón de chicos de OT y nos han dicho que tu visita es una de las que más les gustó. Joder, es que eso me hace muchísima ilusión. Porque es que tú les, la metáfora de la ola que les decías... Sí, que he visto que luego que Ana lo metió en la canción del himno. Y eso es algo que ellos, que realmente les sirvió, yo creo. Porque a lo mejor hay cosas con las que se quedan, cosas con las que no, porque va muchísima gente, pero yo creo que tu visita sí que les tocó un poco. Tú en el momento en el que vas ahí, vas sabiendo lo que quieres decir, te preparas algo, o dices, mira, yo me siento aquí y les voy a intentar hablar desde la honestidad y ya está. Eso era lo que te iba a decir yo. Ya había hecho otras visitas. En 2018. En 2018 fui y quizá yo no estaba preparada para hablar con tanta templanza como puedo hablar ahora, ¿sabes? De la experiencia. Y lo que únicamente me propuse fue ser honesta, ¿sabes? Porque al final mi paso por el programa no tiene por qué ser igual al tuyo que al del otro, que al del otro. Entonces yo simplemente quería ser sincera, ser honesta con lo que ellos me quisieran preguntar y yo responder. Y pues a ver, es que lo típico que, bueno, es lo importante, disfrutarlo, ¿no? Lo típico que decimos todos de, ya, pero es que pasar por ahí y vivir todo lo que te viene después, y ahí es donde viene la metáfora de la ola, es heavy. Porque es que es verdad. O sea, yo lo siento así, esto es como una ola gigante que a ti te pilla de nuevas. Y que luego te quedas a la orilla con tu tablita y empieza lo bueno. ¿Crees que ellos, como ya iban más preparados, ya sabían, sí que es verdad que has dicho en algún momento que tú no conocías la parte reality que había del concurso, ese 50%. Ellos ya lo conocen. ¿Crees que pueden ir un poquito más preparados de lo que fuiste tú? A ver, evidentemente hay precedente de hace pocos años, quiero decir. Nosotros cuando fuimos, yo lo sentí completamente inocente y espontáneo porque, aunque había precedente, evidentemente, de este programa, que yo era súper fan desde el 1, pasaron muchos años. Pasaron muchos años, llegaron las redes, llegaron las plataformas digitales, llegaron TikTok. Bueno, cuando yo entré no había, no se usaba TikTok, o al menos no sé si lo había, pero no se usaba. Estaba en Instagram, pero no se viralizaba todo de la manera que se viraliza ahora. No estaba en las redes tan potentes como están ahora. Entonces, el nuestro, sí, que siento que nosotros entramos, yo me acuerdo de, siempre lo cuento, pero ese momento en el que Tinet viene a contarnos que vamos a poder salir a casa en Navidad, cuando entra Tinet, yo pienso que viene a decirnos que el programa se cancela porque no va bien. Por audiencia, madre mía, pues fíjate. O sea, esto era la sensación que nosotros teníamos de, ojalá funcione, ojalá funcione, ojalá funcione, porque no sabíamos cómo iba a pasar, que cómo se iba a tomar la gente esa vuelta después de tantísimos años, cómo iba a repercutir en la sociedad, en los adolescentes, en los jóvenes, este formato de programa de nuevas. Entonces, sentí que esa espontaneidad de cero, pues quizá en los siguientes se pierde un poco, pero no por decisión de los chavales y chavalas. Lo que pasa es que yo creo que estos años que han pasado, que han pasado tres años o desde que nos había hecho, tres años, ¿no? Tres años desde que nos había hecho. Claro. Pues han sido tres años en los que al fin y al cabo, joder, son tres años y han pasado cosas y las redes se mueven de diferente forma, yo creo, incluso. Han venido en TikTok, se han viralizado cosas en TikTok que se han convertido en cosas mundiales, o sea, de repente es como, ¿qué? Por un vídeo de TikTok que de repente, ¿sabes? O sea, lo ha petado algo. Entonces he sentido como que esta edición, yo desde fuera, como espectadora, que a lo mejor otra gente lo siente de otra manera, pero que dentro de que hay un precedente y puede haber referencias, pues lo han vivido como muy libre, como muy a su manera. Una de las partes que son los shipeos y todo eso que se hace, que se mueve tanto fuera, tú no lo viviste, tú entraste con pareja en tu edición, tú no lo viviste en primera persona, pero sí que lo vivías rodeada de tus compañeros y luego cuando se salió de todo lo que pasó. ¿Tú cómo lo vives dentro de una casa donde tú dices, jo, es que aquí están pasando cosas que se van a comentar fuera también, este tipo, porque cuando sales en Navidad, se van a comentar fuera este tipo de relaciones entre nosotros, también más reality, y no solo lo musical? A ver, es inevitable que el programa es un 50% programa musical, 50% real. ¿Tú crees que es un 50% más o menos? Sí. Sí, lo creo, porque hay 24 horas que te metes en la casa de la gente y que el espectador empatiza con la persona, no solo con el artista que está ahí aprendiendo en clases y todo. Entonces yo sí creo que es un 50-50, la verdad. Entonces, en mi caso, no había prácticamente parte de reality en ese aspecto. Nosotros poco sabíamos que los shipeos se llamaban y ni siquiera shipeos. Yo tampoco lo sabía, yo me tenía otra edición de hecho. Claro, era todo muy nuevo para nosotros. Yo es verdad que en ese aspecto no daba juego, en ese concreto, y que bueno, mi circunstancia y mi situación también fue como un poco más cohibida, más centrada en el trabajo, era el sueño de mi vida, yo no me quería ir, tal, lo sé, que todo lo mamarracha que yo soy, y ahí pues lo fui mucho menos de lo que yo soy en persona, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que también el hecho de que el programa sea un 50% formato musical, que es la base del programa, y un 50% reality, hace también que el espectador se enganche tanto. O sea, yo no sé si solo fuese un 100% únicamente y exclusivamente musical y no hubiese ese contacto de 24 horas que los puedes ver, cómo se comen el yogur, cómo desayunan, cómo hablan, cómo se levantan, quizá no engancharía tanto. Por eso engancha, porque tiene un 50% de reality. ¿Tú eres de las que ve Twitter y ve memes y todo lo que pasa? Yo sí. Yo de hecho me entero de todo por Twitter. Yo me entero de todo por eso, igual que los memes de Buika y todo. O sea, era como cuando empezaron a aparecer, digo, es que yo me meo. O sea, no sé si los concursantes se me harán tanto, se les hará tanta gracia, pero ha habido, es que la gente es muy ingeniosa. ¿Qué tal con Buika? Buika es, es que yo creo que ella es como se la ve. Sí. Y ella es una tía que es muy profesional. O sea, es verdad que ella tiene una manera de comunicarse muy especial y que ella ha adoptado un poco también, pues ya ha cogido un poco ese personaje también, yo creo. Lo hablo como espectadora, no hablo como de haberla conocido. La he conocido de un día y a mí me ha parecido una tía que me parece profesional, o sea, y se involucra mucho en lo que hace. Y me parece una tía que tiene mucha carrera y mucho conocimiento detrás de lo que quizá mucha gente a lo mejor no ve o pudo no ver. ¿Hace la actuación de Lola? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, la vi. Y dijo Chenoa que Lola va a... El Bernabéu. Un Bernabéu. Lo vi barbaridad, barbarité. El 2025, ¿no? O sea, ya solo lo de Aitana que ya fue como... ¿Qué? O sea, fue tremendo, porque además es que Aitana lo lloró muy poquito. O sea, fue como sacar preventa y de repente... No sé si duró dos horas, pero fue tremendo. Pero a mí me hace muchísima ilusión y además es que creo que es merecido que, bueno, Lola lo acaba de anunciar, pero vamos, que estoy segurísima de que lo llenará también. O sea, es que estoy segura. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Lo mejor que vayan genial estos meses de gira. Gracias. Que te lo pases increíble y cuando quieras, pues aquí puedes volver. Bueno, y vosotros invitaos a mis conciertos cuando queráis. Muchísimas gracias. Vamos a ir. Hombre, claro que venís. Alguno te hablaré. Claro que sí, claro que sí. Invitadísimos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de la entrevista. Si te ha gustado, pues aquí tenéis un par de vídeos más. Y nada, suscríbete. Nos vemos pronto. Un besito. Chao.